Hola amigos, yo soy Miriam Issa aquí con TV Hollywood y hoy les tenemos buenas noticias de Justin Bieber. Es más, esta historia nos enseña el poder de la fama del internet y de ustedes. Lo que sucede es que Justin se conmovió cuando se enteró que una de sus fanáticas, una chica de 20 años que vive en Canadá, está esperando que le encuentren un pulmón de un donante de órganos. Y cuando se enteró Justin, bueno, no donó su pulmón, pero volvió a publicar uno de los tweets de la chica explicando cómo alistarse uno para ser donante y entonces mandó por tweet la información de la página web de la organización. Después Justin le escribió directamente a la muchacha y le dijo a ella que ella tenía una fuerza que lo inspiraba y que debiéramos todos alistarnos para donar nuestros órganos en el caso de una emergencia. Se lo pidió a sus más de 16 millones de seguidores por Twitter y si ustedes supieran, la fundación que organiza los donantes de órganos recibieron más de mil nuevas matriculaciones solo horas después del poderoso tweet de Bieber. Así es como las estrellas debieron usar el poder mágico de la fama para salvar vidas, hasta por tweet. Si desean más información sobre cómo ser un donante de órganos, visiten la página electrónica del Departamento de Salud de su país. Yo soy Miriam Issa y gracias por visitarnos aquí en Clevver TV. Hasta la próxima.